Bienvenidos amigos nuevamente a mi canal el día de hoy pues haremos una recetita sencillísima miren arrocito corriente con mora y cebolla aquí tenemos la mora ya deshojadita y pues la estamos desinfectando aquí en esta agüita y pues lo que procederemos es a escurrirla para empezar a preparar nuestro arrocito aquí tenemos el arroz ya lavado tenemos la sal que vamos a utilizar y también tenemos aquí la cebolla picadita aparte del amor amigos empezamos ponemos una cacerola con un poquito de aceite y lo que vamos a hacer es a empezar a freír la cebolla comenten ustedes de qué manera hacen su arrocito hay muchas maneras de hacerlo creo que todos hacemos diferente a veces el proceso o la forma de cocinar aquí estamos friendo ya nuestro arroz y vamos a agregar aquí y lo vamos a seguir sufriendo lo vamos a seguir sufriendo hasta aquí pasen por lo menos unos tres minutos de esta manera lo vamos a hacer agregamos sal y pues seguimos revolviendo constantemente siempre todo esto con fuego lento y de esta manera pues estamos sufriendo nuestro arroz en esta ocasión pues yo agregaré un poquito de cúrcuma miren agregaré un poquito de cúrcuma amigos vamos a ver qué tal nos queda este arroz pues como no le quiero echar colorante le agregaré un poquito de cúrcuma y la cúrcuma es natural así que no hay necesidad de ocupar colorante aquí agrego ya la mora que ya está escurrida miren amigos y pues empiezo también a seguir sufriendo el arroz con la mora de esta manera por lo menos unos dos minutos más a modo de que todo esto se integre miren así quedó bien entonces vamos a agregar acá el agua cuando ya hemos sofreído el arrocito con la mora y pues lo que procederemos a hacer es revolvemos una vez más ahorita aún está a fuego lento nuestro arrocito entonces ya ahorita sólo estamos revolviendo para que se integre todo y pues ponerle un poquito de fuego más alto y de esta manera miren cuando ya esté hirviendo bajamos el fuego a lo más bajito pues y lo que yo haré es taparlo taparlo y de esta manera yo esperaré a que pasen 20 minutos si ustedes a los 20 minutos el arroz ya se secó y pues consideran que necesitan un poquito más blandito le agregan un poquito de agua y de esta manera miren quedó nuestro rico arroz con mora amigos les invito a que lo preparen porque está facilísimo nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos por el apoyo adiós